Sol, día y mar, al viento y al volcán, que llegará, muy pronto volverá. No hay señales en cualquier lugar, ha llegado el tiempo de cegar, Él vendrá en busca de su pueblo, aleluya, aprovecha esta oportunidad, sin dudar es que Él te salvará, ábrele tu corazón a Cristo, ahora mismo. Aleluya Entremos por la puerta estrecha, es lo que pidió el Señor, entremos por la puerta estrecha, por el camino de Dios, entremos por la puerta estrecha, es lo que pidió el Señor, Aleluya Es precioso es el camino, que lleva a la perdición, pero más grande es el amor de Cristo, aleluya, aleluya. Aleluya Entremos por la puerta estrecha, es lo que pidió el Señor, entremos por la puerta estrecha, por el camino de Dios, Entremos por la puerta estrecha, es lo que pidió el Señor, entremos por la puerta estrecha, por el camino de Dios. Dime Dime, Señor mío, dime, qué pasa en el mundo, dime, sólo contigo me entiendo, y con los demás, diciendo, Dime 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 Dime, señor mío, dime, ¿qué es lo que nos pasa? Dime, ellos son los que no, no entienden, y tú solo de qué comprendes. Dime, me dicen que tú eres irreal, que yo debería usar la razón. Sé que tú me cuidas, yo lo siento, y mi gente ya no siente mal. Y tú, me ayudas a vivir, tu presencia dice más, que hablar es solo por hablar. Y tú, me ayudas a vivir, tú me comprendes bien, lo que no logró mi gente. Y tú, me ayudas a vivir, y tú me ayudas a ser feliz, y tú me ayudas a sentirme bien. Y tú, me ayudas a vivir, y tú me ayudas a vivir, y tú me ayudas a vivir. No quiero más pensar día tras día Si existirá un mañana más feliz Seguro que cuando llegue el mañana Mi Dios se volverá a ocupar de mí Diablo, vete de mí Aquí no tienes cabida porque Cristo murió por mí Y voy por la vida de la mano de Jesús Cada momento, cada instante por vivir Abre tu corazón amigo, deja entrar el amor Que Cristo Jesús existe y eres tu salvador Abre tu corazón amigo, deja entrar el amor Que tú vivirás contento en este pueblo de Dios Ahora me doy cuenta que en la vida Lo único importante es el amor Sin Él no habría otras dimensiones Que ser esclavo de un ordenador Diablo, vete de mí Aquí no tienes cabida porque Cristo murió por mí Y voy por la vida de la mano de Jesús Cada momento, cada instante por vivir Abre tu corazón amigo, deja entrar el amor Que Cristo Jesús existe y eres tu salvador Abre tu corazón amigo, deja entrar el amor Que tú vivirás contento en este pueblo de Dios Abre tu corazón amigo, deja entrar el amor Dame sabiduría padre, para saber más de ti Dame una fe inquebrantable para poderte seguir Dame discernimiento padre, para poder separar Sin parar, sin parar ¿Cuáles son las cosas del hombre padre? ¿Y cuál es tu voluntad? Porque nada soy sin tu luz Porque nada fui lejos de ti Déjame servir con humildad Con humildad toda tu voluntad Porque nada fui lejos de ti Porque nada soy sin tu luz Toma control de mi vida padre Muévete dentro de mí, muévete dentro de mí Quita las dudas de mi mente, vive tu vida en mí Porque nada soy sin tu luz Porque nada soy sin tu luz Porque nada fui lejos de ti Déjame servir con humildad Con humildad toda tu voluntad Porque nada soy sin tu luz Porque nada fui lejos de ti Porque nada soy sin tu luz Déjame servir con humildad Con humildad Toda, 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 toda tu voluntad Toda, 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 toda tu voluntad 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 Vivía casi sin sentido, buscando emociones nuevas Tratando de pasar la vida, sin saber qué hacer con ella Sin encontrar un motivo, para sentir cosas buenas Siempre caminando solo, en mi nostalgia cuesta Quise buscar el amor, alguien que pudiera amarme Y busqué entre la gente, algo para despertarme Y fue en vano, nada yo conseguí Solo nuevas decepciones, amarguras y traiciones En la mitad de mi vida, con tristeza Nada en mi corazón, solo el frío del hastío Madrugadas con rocío, en la mitad de mi vida Luego fue pasando el tiempo, nuevas cosas sucedían Con mi corazón vacío, y toda la fe perdida Siempre sin saber, en qué terminaría De repente vi una luz, una voz que me decía Ya no sufras más, ven, entrégame tu vida Y entonces, he conocido a Jesús Tengo nuevas esperanzas Al encontrar el camino, en la mitad de mi vida Nueva vida, al encontrarlo a Jesús Manantiales de agua clara, al encontrar el camino En la mitad de mi vida En la mitad de mi vida Y entonces, he conocido a Jesús Tengo nuevas esperanzas Al encontrar el camino Vienen nuevos vientos Sobre mi vida Nada doy por perdida Pues lo voy a encontrar Aunque el tiempo es difícil Pero es tiempo de amor Lucero encendido Eres la salvación A toda la gente Gente como yo La vida La vida Vuelve a renacer Para esperanza viva De buena simiente Nunca más Me separaré De ti Eres para mí La última estación De la vida Lo veo en tu palabra Lo veo en tu palabra Me lo dices Señor No hay nada imposible Son los hechos de Dios Que habla la gente Gente como yo La vida La vida Vuelve a renacer Para esperanza viva De buena simiente Nunca más Me separaré De ti Eres para mí Eres para mí Eres para mí La última estación De la vida La última estación De la vida Necesito un poco de amor Un poco de tiempo Para poder meditar Necesito saber por qué existo Necesito saber la verdad Necesito tomarme distancias Para poderme escapar De las tinieblas De las tinieblas del mundo Y de la sabia humanidad Necesito que el Espíritu Santo Me toque y me vuelva a tocar Que Jesús entre en mi vida Para no quedarme atrás Jesucristo Jesucristo Es la única esperanza Jesucristo es el camino El que da la vida nueva El que cambia tu destino Jesucristo Jesucristo Es la única esperanza Jesucristo es el camino Para llegar a la casa De tu padre El verdadero Necesito un corte de mangas A tanta formalidad Necesito quitar mi arrogancia Porque en el no puedo pensar Necesito abrazar a un amigo Con amor y sinceridad Necesito decir que lo quiero Y que en todo lo voy a ayudar Jesucristo Jesucristo Es la única esperanza Jesucristo es el camino El que da la vida nueva El que cambia tu destino Jesucristo Jesucristo Es la única esperanza Jesucristo Jesucristo es el camino Para llegar a la casa De tu padre El verdadero Jesucristo Jesucristo Es la única esperanza Jesucristo es el camino El que da la vida nueva El que cambia tu destino El que cambia tu destino Jesucristo Jesucristo Dame tu mano amigo, súmate al pueblo de Dios, mira con alegría el despertar del sol. Siente en el alto los pájaros cantar, y de las hierbas su aroma y su color, encuentra en el viento y los mares el poder de Dios. Encuentra en el viento y los mares el poder de Dios. Despierta tú, despierta que, levántate y échate a andar. Despierta tú, despierta que, pídele a Cristo que viva su vida en ti. Dame tu mano amigo, súmate al pueblo de Dios, mira con alegría el despertar del sol. Dame tu mano amigo, súmate al pueblo de Dios, mira con alegría el despertar del sol. El despertar del sol, el despertar del sol, el despertar del sol. Dios, 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 Dios. Hace algún tiempo yo me encontraba perdido. Perdido me encontraba yo. Quebrado y vencido andaba por distintos caminos. Gira la vida, gira en un constante desgaste. Cuando andamos por el mundo, gobernamos por la carne. Y si me viven, como era yo, trozos de nada, faltos de amor. Y si me viven, como era yo, sin darme cuenta, lejos de Dios. Pero el Señor derramó de su poder Me dio la vida nueva y ahora entero y de una pieza He de servirlo a Él, he de servirlo a Él Caminante, caminante, no te vuelvas hacia atrás Que las luces del alba pronto llegarán Jesucristo llegará, caminante, caminante No te vuelvas hacia atrás Que las luces del alba pronto llegarán Caminante, caminante, no te vuelvas hacia atrás Que las luces del alba pronto llegarán Caminante, caminante, no te vuelvas hacia atrás Caminante, 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 caminante Para poder salir de las dinieblas que solo soy feliz en tu presencia Cristo Jesús, te necesito como la tierra seca implodó el agua triste te necesito quiero empezar el día alegría en el cielo Cristo Jesús vive en mí sin ti no valgo nada el amor que me das tú es tan hermoso es un mundo dentro de otro mi señor me va, me va, me va ahora la vida contigo al fin llegué a la libertad llámame que empiezo a despertar con tu palabra llámame que aunque fuera rey del mundo no soy nada Cristo Jesús, te necesito como la tierra seca implodó el agua triste te necesito quiero empezar el día alegría en el cielo Cristo Jesús Cristo Jesús, vive en mí que es tan hermoso es un mundo dentro de otro mi señor me va, me va, me va me va, me va ahora la vida contigo al fin llegué a la libertad llámame 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 Gracias.